Yo lo que tengo es porque siempre me le he rifado Salí a buscarle cruzándome varios estados Recuerdo el día cuando de casa salí Por mi familia decidí guantar aquí Por los Estados Unidos me la navegó Bien alegre con mi gusto cuando pego Desde Molipas hasta Houston Con todo el cuadro aguanto el millón Tenemos porta elegante Una buquena en la del patrón Con los versos me salgo de rol Desde los tiempos de antes Con mi flaquita la que me cuida Me encomiendo a mi santita Los consejos de mis viejos no se me olviden Esto no es todo pues un poco de lo que hay Conectando en Pakistán de rato me voy pa' Dubai Bien sordiado me ven Guatico a los días cien También tengo con que pa' defenderme Somos de ley Güey o amigo de los amigos Por las malas soy cabrón No por nada se los digo Soy el chérez en la movida Con mi raza cuando vio en pilas De chaval o quizá esta vida Ahora lo mío no me lo quitan Yo lo que tengo es porque siempre me le he rifado Salí a buscarle cruzándome varios estados Recuerdo el día cuando de casa salí Por mi familia decidí aguantar aquí Por los estados unidos me la navego Bien alegres con mi gusto cuando pego De Tamaulipas hoy aunque me vine acá La vida no es un juego hay que batallar Lo bueno se regresa y recompensa Y ahorita bien tranquilo como pasó Para que andamos Devoto a mi santa Por estar al cine de mi tema aprovechando Para nada ha sido fácil Poco a poco he levantado lo que tengo Me lo gusto porque bien lo he ganado Que la vida es corta y que pa' luego va a ser tarde Paseándome la nave con sonido a rajamadre Con las ruedas mamalonas cuando salgo pa' la calle Bien alegre porque el día de tu muerte Nunca sabes lo que va a pasar Mientras disfruto bien se da Pal de ese estrés me la voy a pasar Bien relax Con ritmo chido, estilo bandido Y en la mente casi aparte Con un perfil cherry sport elegante En mi instante importante lo mide por delante Yo lo que tengo es porque siempre me le he rifado Salí a buscarle cruzándome varios estados Recuerdo el día cuando de casa salí Por mi familia decidí guardar aquí Por los estados unidos me la navego Bien aleré con mi gusto cuando pego Su dedicación especial para el guaro va a ser Especial saludo manda para su santísima muerte que siempre lo cuida Zumbando por la cuarenta y cinco Bien terrizor en la idea Saludo manda para el padrino Para el poliestrada Para el Erwin y el vaselina que están al apoyo Saludo para el yuca Que acá está pegando a este lado Y para el yandelío Que al millón se reporta De parte del güero hace Con perfil cherry Por todas las tejas Ya se la sabe compa Ves el cash con el window Que la mata siga dando Otra persona más Otra persona más ¡Suscríbete al canal!